Pocas veces me pasó en un partido no tener anotaciones en la primera etapa, hacer un comentario tan corto en el entretiempo donde les reduje todo a la situación de el cero los calificaba a ambos conjuntos y que el partido era una porquería. Sobre todo desde lo técnico, muy malo. No saben parar una pelota, si lo saben lo disimulan bien, no acertaban un pase. En ese contexto, Racing, que jugó tan mal como central, siempre estuvo un poco más cerca de Brown. Porque ganó la mitad de la cancha, porque en la primera etapa tuvo las proyecciones de Esqueloto, pero situaciones claras no había tenido nadie. Sin embargo, a la hora de hablar de la justicia, yo debería decir que si perdían los dos no estaba mal tampoco. Pero que de los dos Racing estuvo un poquitito más armado. Tuvo, insisto, la primera etapa de Sequiel Esqueloto, para mí, de los mejorcitos que tuvo el partido, y contó enfrente con un rival que recién sobre el final, en los siete de adicional, ya contó los esquemas rotos por la necesidad, mandando a la momia Stam, Nico Ferreira, arriba, con algún otro desborde del Pupi Ferreira, y tuvo dos o tres situaciones para empatar. Si empataba no estaba mal tampoco, pero el comentario hubiera sido el mismo. A mí no me preocupa tanto la derrota de Central. Me preocupa en el que no haya ganado un partido donde era candidato a ganarlo. Decíamos en la previa que después de perder 5 a 0, de cambiar medio equipo, de hacer gastar una fortuna a Pizzi Racing, de todas segundas y terceras guitarras, estaba groggy contra las cuerdas y veía doble. Central tenía que encontrar el uppercut. No solo que no lo encontró, sino que a mí me preocupa, y si bien la esperanza es lo último que se pierde, hay una cosa que usted tiene muy en claro. La esperanza se desgasta en el tiempo si no hay cambios de situación. Si yo a alguien le digo, tené la esperanza que el mes que viene vamos a estar mejor, el tipo me da una cuota de esperanza. Si se lo digo 7 meses seguidos y no está mejor, la esperanza se pierde. Y en este trabajo del cuerpo técnico táctico de Kiri González, que para mí se equivocó y me queda una tranquilidad de haberle mandado un mensaje sin tener más que la confianza profesional y el respeto a la persona, de que llevar a alguien de mucha experiencia en cuerpo técnico, y para mí eso se está notando, se podía decir que la venida de Coleman, eso en algo lo compensaba, yo no soy preparador físico, ni lo voy a hacer, no me interesa estudiar esa carrera, pero veo que Central corre menos este campeonato que el anterior, y que en una alteración de la verticalidad de los peldaños de la autoridad, un cadete hizo echar al jefe de sección, porque un jugador al lado del preparador físico es un cadete. Y eso trae sus consecuencias. Yo a Becchio lo veo correr mucho menos ahora. A lo mejor se da aquello de la escuela secundaria, que a los profesores que menos queríamos, eran a los que nos hacían estudiar y nos calificaban y no nos perdonaban cuando no habíamos estudiado, y a los celadores que menos queríamos eran los que llegábamos cinco minutos tarde y nos ponían media falta. Si vos les dejas la elección democrática, el Vox Populi Vox Dei, a los subordinados, a los dirigidos, que elijan a quienes los dirigen, pueden caer en la tentación de elegir aquellos que mejor se la hacen pasar. Y como digo esto, que lo encuentro también como una de las cuestiones de la no evolución del equipo, Central adolece de solidez táctica, escuchaba por ahí en un monitor que Becchio dijo, nosotros ya tenemos el sistema de juego armado, bueno, yo no puedo discutir eso, lo que digo es que no lo vemos, Central es un equipo rudimentario que no jugó bien y que depende cómo luce a quién enfrenta. Y hay que decir que en estas cuatro primeras fechas el Ficture le ha sonreído porque enfrentó al Argentino de Milito, a Godoy Cruz, a Racing después de perder una final 5 a 0 y que no había ganado en el campeonato, y a River. Y consiguió una sola victoria raspando, raspando, y el equipo no evoluciona. Yo me quiero quedar con eso, la involución, ¿puede evolucionar? O estamos entrando en el cartel hoy no se fía, mañana sí. ¿Puede evolucionar? ¿Puede evolucionar? El equipo es Becchio dependiente y salvo en el cotejo frente a Argentinos Juniors, le ha costado horrores a Becchio dar la media física. Zabal y Gamba, Zabal y Gamba, que están lejísimos de ser figuras internacionales, casi no tocan la pelota. A Martínez Dupuy no le llegó ninguna. Entonces hay un problema de equipo en general. Y cuando todos bajan su rendimiento, esto lo decía con Kudelka, la responsabilidad tiene que ser del entrenador. Yo no veo crecer a Central. Y alguien me puede decir hay que darle tiempo. Y yo en este truco pobre, por ahí doy una falta con 25, mire. Digo, ¿y el ruso Cielinqui en estudiantes? ¿Cuánto trabajó un mes? Agarró un equipo tirado, que tuvo 10 fechas sin hacer un gol, no sé cuántas sin ganar un partido, y lo tiene competitivo. ¿Tiene mucho más estudiante que Central? O el técnico encontró la forma precaria, ordinaria, sin luces, los guardiolistas difícilmente dejen de leer el celular para ver sus partidos, pero juega de acuerdo a lo que tiene. Y la pregunta que hago en este boletín por Estadio 3 es si Central juega de acuerdo a lo que tiene. Esa es la pregunta. Para mí no le ha encontrado la vuelta, sale, hoy perdió por una cabeza, lo pudo empatar al final por una cabeza, pero no aparece como equipo competitivo. El formato de este partido, me vas a acordar cuando yo tenía 10 años y veía de rebote o recién empezaba el cable un poco más grande y uno veía un partido de un equipo de Perú, pobre, con otro de Bolivia. Es decir, che, están en otro nivel. ¿Dónde está el crecimiento de Central? ¿A dónde apunta Central? Este equipo yo le voy a decir las posibilidades que tiene si no hay un cambio sideral. Es un equipo de mitad de tabla en su grupo. Por lo tanto, mitad de tabla en su grupo te ubican la general más abajo. Y en ese contexto debemos sin ningún lugar a dudas que fijar que fijar aspiraciones porque a lo mejor nos vamos a desilusionar todos los partidos. ¿Para qué está Central? Con esto ¿va a cambiar mucho más? ¿Cuándo veremos algo de Rubén? Hoy no tocó la pelota. Entró en el minuto 21, Rubén. en el minuto 21 del segundo tiempo. ¿Cuándo vamos a ver algo de Rubén? ¿Vecchio va a recuperarse o entró en una curva descendente? ¿El killer encuentra la vuelta? Hoy tiene una favor. Lo sostuvo a Sanchiovani, jugó ordenado Sanchiovani. Pero yo no le veo construcción al equipo. Si alguien lo ve, perfecto, charlamos, debatimos, se aceptan sugerencias. Pero es un conjunto, insisto, que no progresa en lo físico, en lo táctico y en lo estratégico. Sin contar que hoy le regaló a Farruquito Esqueloto todo el andaribel de la izquierda del canalla, no había nadie que lo marcara. Gamba no lo seguía, Blanco estaba atrás, puede un equipo once contra once regalar todo el lateral para que condujera la pelota a cincuenta metros, menos mal que Racing un desastre también. Pero esa es la situación. Central perdió en esta cuestión nefasta del gol gana por ser rudimentarios, podría haberlo ganado uno a cero, empatado uno a uno, pero te traes el mismo resultado. el negocio abre las persianas y no levanta las ventas y siguen llegando las facturas abajo de la puerta. Partido pésimo, horrible por parte de los dos. Lo ganó Racing y por puntos tenía un puntito encima porque lo había buscado un poco más. Pero realmente el partido de hoy es para que se preocupe por ejemplo el papá de Franco y se preocupe toda la gente de Central. Papá de Franco que es de Racing. Es para que se preocupen todos. Vimos muy poco. Jorge Brown algunas imprecisiones a la hora de salir jugando cosa que es repetitiva algún rebote dado de más también en la primera etapa después ataja un buen tiro libre termina cumpliendo un 5 en un partido donde casi nadie pateó al arco. Facundo Almada le costó cerrar el sector terminó siendo reemplazado también yo no sé qué busca el Kili en un momento perdiendo cambiar 4 por 4 16 3.50 para Almada Joaquín Lazo un partido de menor a mayor en el segundo tiempo levantó un poco saliendo a cerrar a los costados salió de la plazo un 4 para él Gastón Ávila mientras estuvo en la cancha hasta el golpe en el hombro fue el mejorcito del equipo con un par de cortes de categoría controlando en el mejor momento de Racing Ávila fue el que más sacó así que un 5.50 para él Lautaro Blanco casi no pesó en la proyección en la marca lo tuvo más controlado que otras veces Racing de Pizzi fue un equipo angosto casi no desbordó por ese lado un 4 Villagra de no haber sido por lo manda el Kili González lo mandaron a marcar a Copetti no solo que es más bajo sino que es mucho más débil que Copetti en cuanto a la fortaleza física lo dejó sembrado atrás en el pique en el cabezazo y después le hizo un penal lo agarró y lo soltó también le había ganado físicamente por eso bajó un poquito pero un 5 para Villagra que de los últimos tiempos es el que mejor ha jugado de marcador central de contención Emiliano Vecchio que poco queda del Vecchio conductor que poco queda del Vecchio de la primera fecha que aeróbicamente debe haber corrido cerca de 10 kilómetros frente a Argentinos Junior un jugador lento lento para parar la pelota visualmente hasta en otro estado físico esto puede ser la cuestión cromática de las de las camisetas también lo que me interesa es el rendimiento un Vecchio previsible que lo único que puso bien fueron un par de pelotas detenidas como en ese centro donde no alcanzaron a conectar ni Lazo ni Ávila pero muy previsible el juego de Vecchio y mucho tiene que ver lo que no hizo Vecchio con los puntajes de Zavala Gamba y Martínez Dupuy que se vienen arriba y de Kili y perdón y de Rubén y de Kili también Emiliano Vecchio eh un 3 demasiado poco para el regista como dicen los italianos eh para el trescuartista para el director de orquesta Zavala una figura decorativa por derecha una amarilla de impotencia en un contraataque tomando al rival desde atrás no pesó ni arriba ni abajo participación casi nula de Zavala en el juego un 1-50 1-50 Lucas Gamba estos puntajes sobre todo de Gamba eh a mí me llaman la atención porque Gamba no fue ni el de Coca que lo siguió a Esqueloto lo hacían bajar se quedó arriba pero cuando se quedó arriba no pesó tampoco y se liga el 1-50 Gamba como consecuencia de la falta de juego de central que iba a desbordar si no le dieron la pelota pero bueno la incidencia la tiene un 1-50 Lucas Martínez Dupuy un partido donde es muy difícil de jugar de nuevo de este equipo no te llega una pelota no le llegó una no lo pudimos medir una sola un 2-50 para Martínez Dupuy los que ingresaron Nicolás Ferreira allí por los 11 en la lesión de Gastón Ávila bueno jugó un rato de defensor cuando jugó de defensor para ser un clásico parejo está para correr 100 metros eh dos carreras una de local y otra de visitante Boulevard a Bayaneda frente al Gigante y ahí eh en la calle entre el museo y la tribuna en el Coloso un mano a mano con lema a ver quién es más lento eh un pique parejo falto de reacción un 4 para Ferreira que tuvo el empate y terminó eh terminó este jugando de nuevo y casi hace ese gol que les decía 4 para él eh luego Marinelli un partido donde bueno desbordó un poquito más que esa bala le tocó jugar en el momento del ímpetu de eh de central no sabemos por qué no es titular pareciera que después de este partido Marinelli va a ser titular pero este es un problema que ya es del entrenador pone jugadores es como decía el otro día eh en el otro boletín el árbol está ahí el de parque y paseo tiene que ver si se va a caer un gajo o no no puede mandar a la cuadrilla después que se le cayó el gajo arriba de un auto o sea que a los jugadores vos lo tenés que sacar y poner antes antes de que todos veamos que son un éxito total o son un fracaso total porque Zavala si sale no lo saca alquile se saca solo y a Marinelli si entra no lo entra a su virtud lo pone en el desastre que fue Zavala no puede llegar la cuadrilla después que se cae la rama eh un 4.50 para Marinelli después tenemos a Pupi Ferreira un partido interesante de el Pupi Ferreira de Bordó tres o cuatro veces como será la caniada que hay gato la cruza el trote me gusta decir así que un 5 para Ferreira y Marco Ruben puntaje muy difícil eh puntaje muy difícil lo pongo un poquito debajo de Martínez Dupuy porque Martínez Dupuy marcó la salida rival Ruben ni eso pero no ha tocado la pelota ha firmado planillas pero todavía no ha hecho una sola cosa de Ruben un cabezazo algo para decir che las manias no se pierden eh ahí lo tenés es como el vino cuanto más viejo mejor un 2 para Ruben el Kili González su equipo está estancado no evoluciona es un paciente que se ha quedado en terapia intermedia central no está ni para terapia intensiva ni cerca del alta es el peor estadio tiene todos los problemas que ni se agravan ni se mejoran eh le baja la fiebre pero al otro día otra vez 37 y medio nunca tiene 39 y nunca 36 un 3 para el Kili González y el árbitro más tránselo de pobre partido a la altura de lo que arbitraba su padre eh sacó algunas amarillas que no correspondían como la de Blanco que lo movió con la cadera después le sacó Alcaraz tampoco eh eh correspondía me parece que para discutir discutimos tanto la salida de Neuer con Higuaín estuvo a 2 milímetros Brown de hacerle penal a Cupetti por la misma y después eh el agarrón de Villagra así que un 4 para más tranches lo respasamos los puntajes de central que en esta derrota lo que más preocupa no es la derrota eso nos llama la atención sino que insisto el equipo está empantanado eh un paso para atrás un paso para adelante o un paso para atrás un paso para atrás y no muestra evolución Jorge Brown un 5 Facundo Almada 3.50 Joaquín Lazo 4 Gastón Ávila 5.50 Lautaro Blanco 4 San Giovanni 4.50 Rodrigo Villagra 5 Diego Zavala 1.50 Emiliano Becchio 3 Gamba 1.50 Luca Martínez Dupuy 2.50 Rubén 2 El Pupi Ferreira 5 Marinelli El Canalla Marinelli 4.50 Martínez un 4 Nico Ferreira un 4 El Kili González 3 Mastrangelo Hernán Mastrangelo el árbitro 4 en este central empantanado que no va ni para atrás ni para adelante la figura fue Gastón Ávila con un 5.50 Mastrangelo CC por Antarctica Films Argentina